Música Bueno, acá ya me ven todo cambiado y todo listo para ir al estreno de Spider-Man Homecoming ¿Y por qué estoy llegando temprano? Porque quiero, no mentira, porque quiero sacar entradas temprano para tener sitio y para sobre todo tener una butaca reservada De hecho, les quiero enseñar una cosa muy, pero muy, pero muy, súper épica Ahí les va Sí, Osgie, baby Dice, Spider-Man Homecoming y acá se llama Javier El traje de Spider-Man, pues claro, el casero, el casero Y pues bueno, yo ya estoy todo listo Estoy, estoy, estoy alegre En serio, ¿qué? Estoy, estoy alegre porque Es una película que he esperado por mucho, pero mucho tiempo Así que pues No perdamos más tiempo Y pues Nos vamos al estreno de Spider-Man Homecoming Acompáñame en este video Y bueno amigos, estamos aquí ya saliendo de mi casa Y pues bueno, me he encontrado acá con un amigo Carajo, perro Y bueno, como ya he estado diciendo Ahorita estoy saliendo de mi casa y rumbo al cine Pero no me encuentro solo Me encuentro con un amigo Llamado Kenta Salud Hola suscriptores de Yang Yo soy Kenta Y algunos me conocen en el canal de Yang Y bueno, hoy ya vamos a ir a ver el estreno de Spider-Man Homecoming Así que acompáñanos al cine Vamos a ello ¿Qué? Si ya recho, ¿qué esperas de esta película? Hijo de puta ¿Qué te pasa? ¿Qué esperas de esta película? ¿Qué es lo que quieres ver? Aparte de Pitney A ver Les presento a Spider-Man Homecoming Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web Any size Catches seeds Just like flies Look out Here comes the Spider-Man Is he strong? Y estamos en el centro comercial para sacarlos de las entradas Pero antes vamos a darle una parada en Starbucks ¿Si o no, Yang? Si Bueno, listo Vamos a sacar las entradas para ver En Stream Laser Hay una que comienza a la 1 y media Otra a las 4 y media Otra a las 7 y media Y otra a las 10 y media ¿Qué? A las 10 P No, mentira Creo que mejor a las 4 y media, ¿no? Si, 4 y media Ya, porque de ahí tenemos que hacer otras cosas Ustedes saben Edición Ya, bueno Comprar entradas Esperate, esperate Eso no se ve Porque no tienes Aquí menos tenemos acá las entradas para el Spider-Man Homecoming ¡Gracias! 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 No se ve la patada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abra, buena! ¡Ay! ¡Copyrate! ¡Ja, ja, ja! Listo para ver Spider-Man Homecoming, esta bueno, esta chido todo, listo Pero que día, Dios mío, la película me ha dejado sin palabras Y pues, ahorita no quieren que vean mi rostro porque en serio estoy, estoy muy pero muy cansado Así que, voy a dormir y bueno, hasta un próximo video Si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete para más videovlogs como este Pues, yo soy Jan y pues me despido de ustedes y esperen mi opinión, por favor ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!